¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Alazar de aquí de Arredlos de Poca M. Como les dije, ya vamos a empezar a hacer videos más seguidos. Ya me lo están pidiendo por ahí, ya tenemos abandonado el canal por ahí un poquito. Pues por los deberes, ya saben, haciendo música, arredlos musicales, trabajando aquí en el estudio, trabajando con el grupo, haciendo nuevas producciones. Y pues ahora sí, pues vamos a echarle un poquito más de ganas a estos DJs que vienen, estos días que vienen. Vamos a tratar de hacer un poquito más de videos para todos ustedes, para estar un poquito más al corriente que me lo han pedido por ahí. ¿Por qué me ausento del canal? Pues es por eso que estamos trabajando y no ha habido chance de hacer videitos. Bueno, pues por lo pronto les invito a que se suscriban a mi canal, los que son nuevos, bienvenidos. Comenten, lo que siempre les digo, comenten en los videos, denle like para que tengamos más interacción con YouTube. Que nos recomienden más los videos para que los vea más gente. Así es que, suscríbanse, like, comenten, por supuesto compartan. Así es que, gracias, gracias, gracias. Mis redes sociales, Efren Salazar en Facebook, Arreglos de Poca M, en Instagram, Arreglos de Poca M, en TikTok, Efren Dragón Salazar en TikTok o Arreglos de Poca M. Pues también aquí en YouTube y por supuesto también en... No, pues creo que son todas las redes sociales. Ok, vamos a platicar un ratito de voladita, de volón ping pong. Una duda por ahí que me han dicho que qué triggers se pueden usar para conectar a la batería. Yo cuando compré mi Roland SP de CX, compré el paquete completo, venía con el stand, venía la SP de CX. Y por supuesto me dieron también dos triggers, dos triggers, dos este... ¿Cómo se dicen? Adaptadores externos para poner ya sea en el pedal, en el bombo. Que uso este, que es el kick, este, no sé si no puede ver la cámara ahí. Ese mero. Ese es el que uso para ponerle en el kick. Y para la tarola uso este que está aquí. A ver, este mero, a ver si se va a aclarar o no. Ese mero, ese mero. Va a estar al revés. Ese, ese, ¿lo ven bien? ¿Se ve bien o no se ve bien? Bueno, este Roland. Este es el que uso para la tarola. La entrada pues está por este lado. Aquí está la entrada. Checa la cámara. Ahí está. Estas cámaras nuevas. Bueno, ahí está la entrada donde conectas el cable. Y pues este también, este está, tiene la entrada ahí donde conectas tu cable, ¿no? De instrumento. Eso básicamente de aquí vas a sacar la salida. Bueno, de la SPD-CX viene el sonido. Perdón, es al revés. Aquí, de aquí sale el sonido. Y pues ya lo transfiere a la SPD-CX. De donde sale el sonido, ¿no? Entonces este viene siendo como un pad. Se le pone al bombo. Y se conecta el cable a las salidas que están en la SPD-CX o entradas. Y de ahí pues es como sale el sonido, como programas el sonido. Ya sea que quieras el kick. Y acá le quieres poner una tarola electrónica, también. O si prefieres también puedes agregar un pad extra. También tiene ahí. Tiene para cuatro pads que puedes agregar, ¿no? Los diferentes sonidos. Ahora, los cables que se usan, pues son estos cables. Entonces, este, como pueden ver, no sé si lo capta aquí la cámara. Sí o no, sí o no. Bueno, tarda un poquito. Aquí en la puntita, este cable, tiene dos, como si fuera estéreo. Es estéreo. Aquí los dos rayitas negras. Y acá, al final, pues tiene dos cables, que es una Y. Y acá, como pueden ver, pues solamente tiene una rayita. Entonces, estas rayitas, pues son, haz de cuenta que están individuales a estos cables, ¿no? Separados. Y este va conectado en la parte de atrás de la SPD-CX. Y aquí, pues, te van a salir dos pads. Con este vas a conectar el 1 y 2, que están, obviamente, juntos en la SPD-CX. Están en una sola entrada. Están juntos, pues, las salidas. Y acá vas a poder conectar dos pads. Ya sea el Kik o la tarola. Y lo puedes programar en la SPD-CX. ¿Ok? Tiene el 1 y el 2, y el 3 y el 4. Y de esa manera es como puedes, este, conectar tus, ¿qué se llama? Tus triggers. Triggers. O tus pads. Ya, si tú quieres agregar otros pads extra, también lo puedes hacer. Como, por ejemplo, yo tengo, a ver. Tengo este pad que tengo por acá. Este pad externo que uso, básicamente, en mi setup. Ya le pongo unos hi-hats. O le pongo, a veces, unos aplausos. Bueno, lo que ustedes quieran combinar. Y, básicamente, así es como estoy usando mi máquina, ¿no? De esa manera, ustedes pueden, este, separar más sonidos. Agregar más sonidos a su, eh, SPD-CX. Y, pues, ahí está más o menos contestada una duda. Para los que me preguntaron que cómo, que es lo que utilizaba para, la, extender, digamos, Tener más pads o más, eh, sonidos en la SPD-CX. Que, usualmente, pues, vienen nueve, nueve pads en la SPD-CX. Son, tres, nueve cuadritos. Y le puedes agregar, como quien dice, cuatro, cuatro pads extra para agregar cuatro sonidos extra que necesites por ahí para tus, eh, presentaciones. Para tus, eh, tocadas, ¿no? Entonces, esa es la manera como uso la SPD-CX. Si te pareció, pues, informativo este videíto, dale like a este video. Compártelo con tus camaradas. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Arreglos de Poca M en Facebook. Arreglos de Poca M en Instagram. Arreglos de Poca M en TikTok. Si no, pues, como Efren Dragón Salazar me puedes encontrar también. Y en la descripción de este video, pues, ahí puedes encontrar también, este, si quieres descargar los sonidos para la SPD-CX o en formato Wave, para cualquier otra máquina. Lo puedes hacer en la descripción del video de aquí de abajo. Voy a dejar los enlaces de descarga por si quieres hacerlo y descargar los sonidos para tus máquinas. No sé si te gustan, pues, los que, los samples que uso en mis, en mis tutoriales, en, pues, lo que tengo en mi colección de sonidos, ¿no? Lo puedes descargar aquí inmediatamente. ¿Ok? Pues, gracias, gracias por ver este video. Muchas gracias por estar atentos a lo que publicamos. Esperamos que sigan pendientes de mis videos siguientes. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.